Muchas gracias. Señora ministra, para este Gobierno socialcomunista todo es político, ¿verdad? Desde sus totalitarios deseos de legislar cómo debemos comportarnos dentro de nuestro hogar, hasta la toma de control de nuestros hijos, desde la demonización de la industria hasta su pretensión de que los españoles aceptemos la inmigración masiva y descontrolada, prácticamente todas sus iniciativas están encaminadas a culminar una reprogramación cultural de España. Se trata de una labor de zapa que comenzó con el inefable ZP, que se consolidó en los años de poder y no quedó con el señor Rajoy, que ahora se retoma con vigor en una especie de competición entre el nuevo PSOE y el viejo comunismo para ver quién inventa una nueva microofensa o quién se inventa antes un nuevo género. Pero, mire, sucede que hay algunas cosas en la vida que no se prestan tan bien a esa división ideológica entre los españoles que ustedes tanto fomentan. Es más, la mayoría de las cosas realmente importantes de la vida son sencillamente el sentido común y no se prestan, como digo, para su tan deseada confrontación de mujeres con hombres, de homosexuales, con heterosexuales, de izquierda contra las derechas, porque el sentido común está por encima de las divisiones. Pero, incluso en estos casos, su gobierno es capaz de buscarle el peor ángulo posible a cualquier debate, de tomar la peor postura posible y de pretender que los demás le sigan, bajo la amenaza de que, de lo contrario, se quebrará su tanca careada, llamada a la unidad de los partidos. En efecto, tras la vuelta del verano y después de sus interminables vacaciones en los palacios de la Mareta en Lanzarote y en las marismillas en las playas de Huelva, algo que nos explican nuestros socios europeos y muchos ciudadanos españoles, espero que yo aplaudo, que saben que cuanto más tiempo estén ustedes de vacaciones, mejor para España. Tras esas largas vacaciones, volvió ayer el presidente Sánchez con todos sus ministros y, de nuevo, tras dividir durante meses a los españoles, aprovecharon para lanzar su nueva campaña coral. Todos los ministros ayer repetían lo mismo, unidad, unidad, unidad. Pero resulta que el primer Real Decreto-Ley que traen ustedes a esta Cámara para convalidar el nuevo periodo de sesiones, el primero, viene a provocar precisamente un enfrentamiento histórico. Un enfrentamiento de la Administración General de Estado con los ayuntamientos en rebelión por un chantaje sin precedentes. Un enfrentamiento de los ayuntamientos entre sí, provocando el sonrojo de alcaldes socialistas que no saben dónde meterse. Un enfrentamiento con un gran perjudicado, que son los españoles. Los españoles que ven como las prioridades de gasto de la Administración más cercana, que es la Administración local, queda supeditada a la agenda ideológica del Gobierno, como tantas otras cosas en esta Cámara. Y, como tantas otras cosas, también tremendamente alejada de la realidad. El pasado 22 de mayo, los ayuntamientos representados en la Federación Española de Municipios y Provincias acordaron tras dar al Gobierno la urgencia de adoptar y de disponer de fondos para desarrollar su actividad y lo hicieron por unanimidad. Sin ninguna excepción. Lo hicieron en los momentos más delicados para la Administración local, que veía literalmente cómo los problemas de los vecinos no tenían solución por parte de ninguna otra Administración. Y lo hicieron bajo el firme convencimiento del papel relevante de los ayuntamientos en la atención post-COVID. Se trataba, sin duda, de una necesidad, pero también era una cuestión de justicia. Y lo sé porque así lo subrayó Abel Caballero, su presidente, que en ese primer acuerdo dijo «Queremos utilizar esos recursos en su totalidad porque son los ahorros de cada municipio y provincia, de los ciudadanos de cada municipio y provincia, y han de utilizarse en su ámbito». El propio Abel Caballero, socialista, por cierto, vino a defenderlo al Congreso de los Diputados en la Comisión de Reconstrucción y dijo, dando un paso más en la Fuerza Morada de los Ayuntamientos, que quienes se apretaron el cinturón, quienes hicieron más con menos, quienes cumplieron durante años con superávit, quienes gestionaron de mejor manera aportando en torno a medio punto de producto entrebruto para que otras instituciones podían cumplir con sus objetivos, no podían ser privados de su esfuerzo, es decir, de los remanentes generados por ellos mismos. Reconozco que aquello me sorprendió porque yo hacía años que no escuchaba algo tan sensato de la boca de un socialista en esta casa. Me extrañó, y me extrañó tanto de que le advertí de que el Partido Socialista le acabaría dando lo que yo llamé un tirón de orejas, y con una sonrisa me miró y dijo, «No creo, no creo que me den un tirón de orejas». Pero le duró muy poco la sonrisa, ¿verdad? Porque en cuestión de semanas el sanchismo doblegó y revirtió la sensata propuesta de aquel representante del Partido Socialista clásico y el pobre Abel Caballero firmó con gesto adusto y muy serio exactamente lo contrario de lo que había defendido en esta casa. Es decir, la rendición de los remanentes de tesorería, haciendo valer su propio voto de calidad como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ahora al pobre señor Caballero ya solo le queda hablar de la iluminación navideña de Vigo. No me extraña porque es lo único que ya puede hacer. Y con él los alcaldes socialistas fueron los únicos que aceptaron el trágala anteponiendo los intereses de su partido a los intereses de los españoles. Y eso no me cabe duda de que lo acabarán pagando. Y lo volvieron a aceptar al día siguiente cuando en el BOE se publicó el plazo de devolución del préstamo muy superior al pactado perillamente. Se trata de una operación con único objetivo, que es la de hacer ingeniería contable para blanquear la penosa gestión económica de un Gobierno que ya no puede seguir. A los ayuntamientos con excedentes de tesorería les someten ustedes a un chantaje inadmisible quitándole los remanentes y devolviendo una parte que tendrán que gastar en lo que ustedes, el Gobierno, les diga. Y los que no han acumulado superávit directamente se quedan fuera de este reparto de fotos. Mire, señora ministra, es muy difícil poner de acuerdo a tantos partidos en esta Cámara. Yo diría que es una cosa casi inédita. No creo que haya precedentes. Pero todos ellos, y desde luego en Vox, hemos dicho no al golpe más duro que pretende atestarle al municipalismo en estos años de democracia. Un golpe que castiga en lugar de premiar a quienes han cumplido con ejemplaridad durante estos años. Que atenta contra el principio de autonomía en la gestión de los ayuntamientos consagrado en el artículo 137 de la Constitución. Y que, una vez más, no resuelve nada. Y termino. Señora ministra, su Gobierno no es un Gobierno cualquiera. Es el Gobierno más grande y más despilfarrador de la historia de la democracia. Es el que cuenta con más ministros. El que cuenta con más secretarios de Estado. El que cuenta con más directores generales y más asesores a dedo. Es el que despliega más gasto público de la historia. Es el que ha alcanzado un mayor nivel de deuda pública de la historia. Del que usted está tan orgullosa porque dice que puede salir a los mercados y financiarse cuando quiera. Es el que no repara en gastos y dispara las ayudas a chiringuitos, a medios y amigos y reparte subvenciones. Y este Gobierno, en lugar de apretarse el cinturón, como hicieron las Administraciones locales de manera ejemplar, le quita los remanentes a los ayuntamientos. Y les convierte en la enésima institución erosionada y socavada por su Gobierno. Ustedes no respetan a nada ni a nadie. Con este Real Decreto dan la puntilla a los ayuntamientos, al municipalismo y a la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad. Y los ayuntamientos se unen a una larga lista de instituciones a las que ustedes han atacado. Como el CIS, la Televisión Española, la Fiscalía General del Estado, la AIREF, el CNI, la Seguridad Social y las incontables instituciones que se han visto degradadas por un Gobierno dispuesto a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder. Como dijo la vicepresidenta Calvo, referiéndose al prestigio de las instituciones que ustedes liberan, no se puede restituir lo que nunca ha existido. Ustedes están destrozando España de arriba a abajo. Son el peor Gobierno posible. Señor Espinoza de los Monteros, debe de terminar, por favor. Le agradezco su flexibilidad como ha tenido con Podemos, señor presidente. Ustedes están destrozando España. Y por eso se tienen que marchar cuanto antes, por el bien de España. Y en Vox, espero que con el respaldo de más diputados de los que hoy parecen querer hacerlo, en Vox, desde luego, nos opondremos a esta ataca del municipalismo y se lo vamos a exigir muy pronto, con una moción de censura, para que haya cada vez más motivos. Muchas gracias. Gracias.